El siguiente video contiene escenas reales, pero el testimonio es actuado y exagerado con fines humorísticos. Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Casos Reales. En el programa de hoy presentaremos el testimonio de un hombre que ha sido víctima de la inseguridad. El martes 9 de octubre estaba a punto de sacar la basura. Los residuos se separan en orgánicos e inorgánicos. Y los residuos orgánicos los colocamos en un tacho de basura que siempre dejamos afuera para que pueda diferenciarse de los residuos inorgánicos. Y cuando salí afuera, el tacho de basura había desaparecido. Y miré un poco a mi alrededor para ver si el tacho de basura estaba en algún lugar cercano. Quizás lo había volado el viento la noche anterior, pero lamentablemente no pude encontrarlo. El tacho de basura había desaparecido y esto se trataba de un robo, sin lugar a dudas. Había sido víctima de la inseguridad. Por lo cual, decidí investigar un poco. ¿Quién rompe la bola ahora? La puta que lo parió. ¿Hola? Sí, ¿cómo le va? ¿Hablo con la jefatura de policía? Sí, la misma. ¿Quién es usted? Mire, oficial, yo lamento tener que molestarlo. Seguramente estará muy ocupado, pero... Tengo que hacer una denuncia. Me pasó algo realmente terrible. ¿Algo terrible? Cuénteme, por favor. Bueno, mire, me han robado... Me han robado un tacho de basura. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Bueno, no lo sé. Tendríamos que investigar. ¿A qué hora? ¿A qué hora le estoy preguntando? Habría que buscar huellas digitales. No sé, realmente estamos todos muy conmocionados. No sabemos nada. ¿Puede mandar una unidad? Por un tacho de basura. Y bueno, mire, fíjese. De la vuelta a la manzana. A lo mejor fueron unos chicos que se lo dejaron ahí. Pero, oficial, ¿no se trata de una simple estafa, secuestro, asesinato? Me robaron un tacho de basura. No sé si comprende la gravedad de la situación. Mire, señor, me parece que usted está muy alterado por un tacho de basura. Yo ahora me fijo en qué puedo hacer, pero... En una hora, más o menos, va a llegar la camioneta, ¿sí? Bueno, sí. Yo lo espero. Por favor, venga lo antes posible. Bueno. Muchas gracias. Chao, Cristiano. Hasta luego. Por un tacho de basura me llamaron. ¿Vos podés creer? ¿Está gente insolente? Al día siguiente. Y tuve la suerte de... Poder encontrar a los culpables. Se trataba de cuatro masculinos, probablemente menores de edad, que caminaban por la vereda el sábado 6 de octubre, a la madrugada. Uno de ellos tomó el tacho de basura, luego siguieron caminando y al llegar casi a la esquina, tomaron otro tacho de basura y los colocaron en el medio de la calle, quizás intentando armar un arco de fútbol. Observen cómo el sujeto toma otro tacho de basura y los coloca en la calle. Y luego se fugaron caminando tranquilamente, impunes. Por suerte, unos minutos después, un auto frenó y se llevó los dos tachos de basura, quizás para evitar que se produjera un accidente. Observen nuevamente esta escena en cámara lenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!